¡Suscríbete al canal! Secuenciador Bitwig Studio y hoy vamos a ver cómo podemos conectar un sintetizador hardware externo como es este VolcaCase dentro del sistema. Lo primero que tenemos que hacer es añadir un instrumento que en este caso sería Hardware Instrument en la sección Media Output asignamos el control media que tenemos a la salida media que tenemos conectado a nuestro Volca en este caso es el USB puerto 1 el canal media en que tenemos el Volca es el canal MIDI 3 y el audio nos entra por la entrada Stereo In. Vamos a comprobar si queremos ajustar la ganancia de entrada en este campo de aquí le podemos administrar un valor vamos a decir por ejemplo 4 db y para ajustar la latencia de entrada simplemente tenemos que pulsar el botón este aquí que es como un ping veis directamente nos calcula el retraso de entrada que tenemos que es de 1,88 milisegundos si creamos un clip aquí aquí y pintamos una ponemos un loop y pintamos una nota a negras por ejemplo y damos play y ponemos el metrónomo veis que la latencia está perfectamente ajustada simplemente haciendo ping no hay que meterse en pantallas ajustar retardos de controlador etcétera bien ya estamos tocando desde nuestro teclado maestro el Volca Case a lo mejor ahora queremos un poco más de control pues lo que tenemos que hacer es delante de este instrumento añadir un efecto MIDI que se llama MIDI Controller este efecto MIDI le vamos a indicar que vaya al mismo canal que nuestro Volca y en estas ocho perillas que tenemos aquí podemos ir ajustando un controlador que nos mueva a distintos controles de nuestro Sinte la forma es muy sencilla vamos a la página de internet en la que tenemos la implementación MIDI del Corvo el Volca Case y en la sección control change tenemos una serie de números de controlador que nos afectan a distintos parámetros vamos a comenzar por ejemplo con el filtro que es el 44 pues en el primer de los potenciómetros ponemos 44 vamos a dar play a nuestra secuencia anterior si voy moviendo este potenciómetro van ocurriendo cosas veis que es súper sencillo voy a meter alguna nota más supongamos que ahora queremos modular este control con cualquier modulador interno de Piticuit ya sea una envolvente ya sea un LFO etcétera vamos a poner por ejemplo con un sample and hold abrimos la ventana de acceso a los controladores añadimos un controlador y le indicamos que por ejemplo random vamos a abrir el random vemos que está sincronizado a cuartas vamos a hacer en corcheas formación aleatoria sincronizada bien pues simplemente tenemos que pulsar la bolita azul y mover nuestro controller ya está recibiendo valores aleatorios nuestro filtro vamos a dar play bien vamos a asignar el segundo controlador por ejemplo podría ser el decay de la envolvente decay release que es el 50 bien clicamos 50 a lo mejor queremos que esto se controla por el LCO abrimos LCO abrimos LCO vamos a asignarlo por un momento y ahora ya veremos los parámetros vamos a poner azul más lenta por ejemplo vamos a asignar otro controlador más alguno de los relativos al efecto por ejemplo delay feedback que es el 53 53 en este caso podemos a lo mejor poner una otro random distinto distinto valor vamos a abrir random y vamos a decirle que se sincronice de forma más lenta tipo cuarto de nota y que tenga una forma de onda un poco más suavizada y lo vamos a asignar a nuestro controlador veamos que ocurre vamos a asignar uno más podría ser por ejemplo intensidad de la envolvente sobre el filtro que eso sería wcf fof 45 45 y esto sí que lo moviera a un LCO más lenta por ejemplo o un envolvente un control de envolvente AD SR ¿Veis que sencillo es conectar una unidad de hardware como esta vía MIDI a Bitwig? Interesantísimo el asunto del ping que nos ajusta la latencia la ganancia y la posibilidad de asignar controladores que a su vez son controlados por LFOs, por Randoms o por cualquier dispositivo MIDI que le coloquemos delante Pues bien, hasta aquí este pequeño tutorial sobre conexión de hardware dentro de Bitwig Studio